Hola a todos, soy Dominica Paleta, espero que estén muy bien. Decidí hacerles este videíto a toda la gente de TV Notas porque estoy lanzando un libro que creo que les va a encantar. Es un libro que se llama Viva la Vida, lo estoy lanzando en plataformas digitales, por lo pronto lo pueden tener en su celular o como yo, que lo tengo aquí en la computadora. Miren, es un libro que llevo varios años trabajando en él y por fin es una realidad. Se llama Viva la Vida y son recetas, miren, estos hot cakes, acá tengo un pastel que me encanta, que hacía mi mamá. Y miren, es un libro muy personal y me gustaría mucho recomendarles que en esta cuarentena le dediquen un tiempo a cocinar, a estar en familia, a probar nuevas recetas y nuevos ingredientes como los que propongo en este libro, Viva la Vida. Ya lo pueden encontrar en Amazon, en iTunes, en Kindle, Google Play. ¿Y qué les recomiendo para esta cuarentena? Que no se desvelen, que tomen mucha agua, que se cuiden. El sistema inmunológico necesita que lo cuidemos, que comamos saludable, que hagamos ejercicio. Y si pueden hacer unas respiraciones en la mañana y en la noche para calmar el sistema nervioso, no llenarnos de malas noticias, llenarnos de un contenido positivo. Creo que eso puede ayudar mucho a tener una cuarentena, pues, más saludable, más, se les va a pasar más rápido y con más alegría. Abracen a su familia, a los que tenemos la posibilidad de estar con ellos y agradezcámosle a la vida que aquí estamos. ¡Suscríbete al canal!